La Pista Invanida La Pista Invanida La Pista Invanida Chocolatino TV, bienvenido Toma asiento, toma asiento Toma asiento Qué placer tenerte aquí Todavía, todavía, todavía uno ve este video Y uno se eriza Uno se emociona ¿Qué tiempo hace de este récord? Bueno, igual yo ahora mismo estaba mirándolo Y también me emociono Cada vez que tengo la oportunidad de verlo El 2.45 fue 27 de julio Del año 93 Y hace mucho tiempo ¿Cuántos años? Hace ya 28 años Un poco más de 28 Y en 28 años nadie ha podido superar El 2.45 lo sabía Sotomayor Qué bueno, qué bueno Qué bueno que nadie haya llegado todavía Y que tú tengas ese privilegio De que durante Tantos años tengas ese récord Todavía Y que te mantengas activo Activo con esa buena energía Para contarlo Para contar lo que es lo más importante Fue en Salamanca En Salamanca tuve yo la oportunidad O la suerte O coincidencia Como se le puede llamar De hacer dos de mis récords Yo hice mi primer récord del mundo absoluto Porque también tengo récords En otras categorías El 8 de septiembre del año 88 Fue mi primer récord Quiero decir que como recordista llevo 33 años Luego hice Repetido el 2.43 Aquí está muy bien 2.44 En San Juan, Puerto Rico Y ya finalmente el 2.45 Nuevamente en Salamanca Ese 2.45 ¿Qué sentís tú? Desde que tú caíste Al colchón Se llama eso Exacto Ya tú saliste Y que vaya Vaya que era Que aquello No había quien te detuviera Aquello Era una emoción inmensa La sensación De describir De que La que uno siente En ese preciso momento Es bien difícil Pasan tantas cosas Por la cabeza En ese preciso momento Que después no sé Expresarla Es muy No sé Decir palabra por palabra De lo que ese momento Tú sentiste Es muy difícil Es que el 2.45 Era Ya era en ese momento Algo inalcanzable Para 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 Yo digo ¿Qué sentiste? ¿Qué sentiste? Yo digo De que Fue un récord Realmente los sentimientos míos Fueron mayor Cuando yo salte el 2.43 Que cuando yo hice el 2.45 Y digo esto Porque Como que Estaba yo Más preparado O más seguro De que el 2.45 Podía hacerlo No que yo estaba inseguro Ni no estaba preparado Para el 2.43 Pero el 2.43 Al haber sido Mi primer récord Del mundo Absoluto La emoción Ahí sí fue Fue Super Super Enorme Pero el 2.45 Yo creo que Como que me quedé Un poco corto En mis expectativas En la que yo que quería Yo quería Un poco más ¿Un poco más? Pero hasta dónde Pero hasta dónde Oye Pero creo que la vida Te ha dado Mucho más Creo que te ha dado Mucho más Porque tú como persona Como deportista Como Como gente De Cuba Y que la gente quiere Ahí has llegado Mucho más alto Mucho más alto Y eso Y eso vale mucho Así que Bienvenido Bienvenido Para Javier Soto Mayor Aquí en Chola Latino TV Que bueno Has tenido muchos momentos Importantes en tu vida Momentos que te han marcado ¿Puedes mencionarme Algunos de esos momentos Importantes Lo más importante He tenido la suerte De tener varios momentos Deportivos Dentro del mundo Deportivo Muy buenos Que me han marcado En mi carrera Yo estuve casi 20 temporadas En la élite del mundo Entre los mejores Dentro de ellos Hice el récord En varias categorías Desde la categoría cadete Hasta tener ya El récord mundial Absoluto En pista cubierta Y al aire libre Pasando también Por el récord mundial Junior He sido campeón Olímpico Mundial Al aire libre Bajo techo Para americanos Centroamericanos Ay Dios mío Pero así De todo eso Lo que más Así De satisfacción Me ha llenado Es como dije El primer récord del mundo De 2.43 El último De 2.45 Y la medalla De oro olímpica De Barcelona Me piden Cuando me dicen Pero de ellos Cuál tú escoge Y me es difícil Porque una medalla olímpica Es lo máximo Para cualquier deportista Claro Pero El ser recordista Del mundo Igualmente Por tanto tiempo Es lo que Los fanáticos míos Los seguidores míos Es lo que más Por lo menos Me hace recordar Me hace recordar más Centro de 2.45 ¿Quién lo va a romper? ¿Qué año se va a romper? ¿Estás preparado para eso? Sí, claro ¿Eh? ¿Estás preparado para que alguien Rompa tu récord? Desde el año 88 Cuando yo hice mi primer récord Realmente nunca yo pensé Que hoy 33 años después Yo iba, no sé Tener el honor De seguir siendo recordista del mundo Viendo más que todo La secuencia Con que los récords del mundo Hace más De un siglo De 2012 Cuando se saltó 2 metros Antes también ya Por supuesto Hubieron más récords del mundo Pero desde entonces Creo que nunca llegó Un récord A estar vigente Por más de 5 años Y pensé que igual me iba a pasar a mí Cuando aquello era el príncipe de las alturas Ahora es el rey de las alturas El rey de las alturas todavía ¿Eh? Un día mi hijo Me dijo Cuando era más pequeño Y yo todavía estaba en altivo Me hizo esa pregunta Papá Si a ti te dicen El príncipe de las alturas ¿Quién es el rey? ¿Quién es el rey? Tú eres el rey Y a él es el príncipe Qué bueno Qué bueno que Que esta vida Tuya esté tan plena Que estés muy activo Que estés disfrutando De este récord también Y que estés Haciendo Haciendo cosas Con proyectos Con 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 ideas frescas Y Y sé Que has abierto un sitio En La Habana Espectacular Que todos quieren ir a conocer Pero queremos aquí Que nos descubra Un poco Qué es Ese lugar Cómo se llama Dónde está ubicado Que pueden encontrar ahí Pero antes 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 No No Ahora sí Vamos a hacerlo Vamos a ver un videito Para que los amigos Vayan observando Y después me va a explicar Venga ya regresamos Y Y Mónico. ¡Qué linda noche! ¡Qué lindo sitio! Este 245. Esta noche fue genial. Es una noche muy bonita para mí. Agradecer a todos aquellos que pudieron acompañarme. Otros por algunas cosas de razón no pudieron estar conmigo. Ese preciso momento, pero han estado en noches posteriores. Eso fue una pre-apertura que hicimos un día antes de abril. Es bueno que los amigos lo sepan. Yo estuve ahí. Yo estuve ahí. Fueron noches geniales. Una noche por invitación. Pero explíquenle a los amigos. Una noche por invitación donde me acompañaron muchas personalidades del mundo de la música, del espectáculo, deportistas también, humoristas, amistades, por supuesto, familiares que estuvieron ahí conmigo. Creo que una noche innominable. Era un abanico cultural. Exacto. La cultura del deporte, de la música. donde todos la pasamos bien y donde la intención más que todo es que se empezara a conocer el lugar. El lugar. El lugar. Esa palabra me encanta. Explícame más o menos. Bueno, a mí no porque yo estuve ahí, pero explíquenle a los amigos. ¿Qué pueden encontrar las personas cuando llegan a 2.45? Desde que entran al local hasta que llegan hasta la parte de atrás. Ahí más o menos. Bueno, en el local de entrada tenemos el logo grande de 2.45. Luego tenemos un saltador que me hicieron muy bonito. Sí, oye, está genial. Esa idea está genial. Muy, muy, muy lindo que quedó ese trabajo. Y ya bueno, ya en la entrada tenemos un espacio bien grande con tarimas creo que bien amplias para la música en vivo, para cualquier tipo de espectáculo. Sí, ya tienen un escenario muy espacioso. Exacto. Pero además ustedes tienen la oportunidad de ampliar más el escenario. Sí, en el escenario tenemos dos extensiones, ampliaciones por si el día de mañana en dependencia del formato sea necesario ponerla. Porque ahora no se puede de momento hasta que no se dé el permiso. Baje un poquito más en los casos. Ya cuando ese permiso esté dado para que se puedan en vivo los grandes formatos. Ya se pueden montar los bambam ahí. Todos los músicos ya se pueden montar. Todos los grupos de salsa los domingos de martineros desde las 5 de la tarde. Te pongo el ejemplo de los bambam porque por la cantidad de músicos que tienen. Exacto. Bueno, ya está aprobado el escenario sin las extensiones y ahí se montó ya Habana de primera hizo un videoclip. Oye, qué bien. La charanga latina también hizo un videoclip con los cuatro. ¿Cuántas barras? ¿Cuántas barras tienen? Tenemos tres barras. ¿Tres barras? No, campeón. Yo no sé si usted sabe que yo sé que tengo que ver con la higiene de este lugar. Sí. Y me dijeron, yo estaba trabajando, estaba estupiendo una alcantarilla ahí y me dijeron, allá arriba está ahí el caballo de la gruesa máxima. Siéntese. Pero es un momento, Armando, usted no me deja hablar con las estrellas. Pero si es... Yo quiero ser el momento. Cuando toque el momento mío, es el momento mío. ¿Cómo se te pone? Este... ¿A quién tu visión que tenga por el bar te manda a buscar? Mándame a buscar que ya yo sé que están yendo gente ahí. Yo sé que están yendo gente y yo no sé por qué no me han mandado a buscar a mí. Pronto, pronto, pronto. Yo la próxima vez te voy a llevar. Ese récord, ese récord tuyo, yo envidio ese récord. Sí. Mucha gente envía ese récord. ¿Tú te imaginas que yo meta ese brinco a donde yo estuviera en estos momentos? En la tuna. Oye, mira un momentico. Nos quedamos en el recorrido que estábamos en 2.45 por las barras que tiene dentro. Exacto. Para que aprendas y sepas... Pero estoy oyendo que hay cantadera y cosas. Yo no sé si tú sabes que estoy incursionando en un salón. Hay un salón. Hay un salón bien amplio. En ese salón amplio hay dos barras. La barra 1, la barra 2, como le llamamos. Hay también un humidor que de tarde sirve para los fumadores, los socios fumadores de Muro. de buen ron Habana. de su buen vino. Y de noche es un espacio o para reserva y cuando hay música en vivo o espectáculo en vivo es el espacio entonces del artista invitado. Luego, desde el salón tenemos un pasillo. En ese pasillo tenemos de momento puesto en una de las paredes todo el palmarés mío de mis resultados que he tenido. ¿Estás aprendiendo? Sí. Tienes que ir allí para que aprendas, para que veas. Hace falta 3 paredes para poner el recorrido tuyo. 3 paredes. 3 paredes. Y entonces... Está bien chiquito, está bien chiquito las letras porque es mucho, ¿cómo te dices? Las letras están... Muchos fan, para que tú supieras que yo no tengo ningún fan todavía. Coño, tiene una acá. Y una pared que de momento es tan blanco que queremos ir poniendo fotos de cada una de las personalidades que vaya visitando. ¿Ves? Ese es tu momento, A ver si un día ponen tu foto ahí. No sé si te dijeron ya que estoy incursionando lo que es la música. Tengo varios temas, lo que pasa es que no me dejan desear la carrera. Él se pierde, él se pierde, se pierde. Porque, ¿cómo se llama? Aquí piensan que como yo soy el limpiador de esto, algún día no puedo despuntar en un momento de la vida porque tú sabes que la gente sueña, sueña y sueña, pero yo estoy soñando pues no me he despertado todavía. A ver si algún día mi sueño se hace realidad porque yo también yo quiero soltar el escoba y el de Tupidor. Por un micrófono. Por un micrófono. Oye, pero aguante que el recorrido no se termina ahí. Porque cuando sales del local hay un sitio en la parte de atrás. Exacto. Cuéntame eso. Un sitio de momento está abriendo al mediodía pero las intenciones que ahora desde la mañana para desayuno. Oye, qué bien. Es una cafetería que toda la mañana es cafetería-restaurante y en la noche lo sigue siendo pero es también una extensión para los fumadores como en el local cerrado puedan salir a esa parte a fumar. Perfecto. Que tiene igual sus televisores donde cuando hay música en vivo está viendo y escuchando lo que está sucediendo. ¿Qué ofertan ahí? ¿Qué ofertan ahí? ¿Cómo que sepa comida? Hay un horno. Exacto. Lo más que le ha gustado a la gente ha sido la pizza. Hay unos unos habaneros le gusta comer pizza ¿Qué ofertan ahí? Hay unos hornos habaneros son pizza y tapas eso es lo de la mitad. Bueno, tenemos igual tapas tenemos comidas como restaurante igual tenemos esa parte me interesa. No, yo lo recomiendo porque yo tuve la posibilidad de probar muchas de las tapitas que le han gustado. Así que yo se lo recomiendo. ¿Cuál es el nombre de ese sitio? Exacto. El nombre por haber hecho dos de mi récord en Salamanca el nombre de la cafetería le quisimos poner así. Salamanca. Salamanca. Que está ahí y tú sales de 2.45 una puertecita y ahí estás en 2. De noche tiene la entrada desde el mismo salón. De día se entra entonces la entrada en vez de ser por Quinta A es por 46. Como hace esquina Quinta A y 46 la entrada de la cafetería de día es por 46. Vamos a reiterar bien la dirección porque mucha gente pregunta oye ¿dónde es que donde está eso? ¿Dónde es? ¿Quién es ya con su novia? Yo lo pasai por ahí Quinta A y 46 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 Sube por 46 Por 46 No, pero por 46 Si viene depende de donde venga si viene por Quinta A y 46 de 112 sí llegando a 46 doble izquierda Si viene de Oriente ¿Pues dónde más o menos qué pasa? ¿Tú estás en La Habana allá? Cuidado que se me había olvidado Estoy pensando porque como van a abrir todo esto ahora la gente seguro va a querer ven acá déjame hacerte una pregunta Soto te puedo decir así cariñosamente si te conoce Cuba entera y en Alaska te conoce también oye vean acá tú cobras por el recuerdo no ya no me contestes era para motivar era para motivar te veo medio dormido era para motivar tranquilo que eso a la gente no le preocupa la gente no le gusta no porque mira era ahora si tú le dices si te ocurre dar una respuesta positiva ya sé quién no se mete la recordista mundial posiblemente intenta romperte récord pero el recuerdo siempre tiene su ventaja su ventaja su ventaja yo no tengo récord ni en mi casa a mí no me hace caso ni la perra mi casa es una guerra constantemente mi hermano voy a detupir ahí una alcantarilla aguanta un momento porque te vamos a dar la posibilidad de que a lo mejor tú puedas ir alcantar de manera gratuita gratis free mentira hermano no me engañes que usted vive engañándome me prometiste una botella nada nunca hay otra botella escúchame 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 tienes la posibilidad de ganarte una mesa tú y todas las personas que están viéndonos aquí el Soto tiene una pregunta y los que logren responder correctamente ustedes llaman al estudio si yo la contesto ahora mismo vamos a abrir llamada vamos a la gente por chat también más tarde más tarde más tarde vamos a lanzar la pregunta ahora Soto por favor cuál es la interrogante y yo después les voy a decir yo puedo contestarla aquí ahora mismo si me la sé el que responda yo les voy a decir qué se va a ganar la interrogante no quise poner porque creo que es más fácil es la más fácil de todas es decir cuál es mi récord mundial ya de hecho aquí mismo lo he dicho es un poquito más difícil aquellos conocedores realmente del atletismo seguidores míos la interrogante cuál es el récord que yo impuse para la categoría de cadetes 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 no juvenil 2.43 oye no no puede decir nada de eso tú me dijiste a mí hay que darme una mesa no es respuesta no puede decir todavía no puede decir ninguna respuesta no puede decir todavía la pregunta es eso después tienes que decirlo por las redes por las redes la pregunta es cuál es la altura que yo salté para implantar el récord mundial para la categoría de cadetes y en qué año ahí está categoría de cadetes y en qué año cuál fue el récord y en qué año y usted se adivina correctamente se va a ganar una mesa para dos personas en el 2.45 qué día mañana mañana sábado y además va a tener en su mesa una botella de chivas 12 pero ya ¿eh? mira dame la respuesta a mí y yo te invito a ti usted se va a ganar una mesa para dos personas en el 2.45 y una botella de chivas 12 esperándole ahí en la mesa por suerte estamos aquí si no el teléfono mío estuviera sonando no 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 más grande de la vida esa mesa me la voy a ganar yo eso lo voy a luchar yo hazle la pregunta repite la pregunta ¿de qué pregunta? esa que dijimos ahora ¿cuál es el récord de la categoría de cadetes? de la bestia humana ¿y de qué año? para que tengan un poco más conocimiento cadetes menos de 15 de 17 años ¿ves? yo he visto ese yo he visto ese récord y lo que pasa es que no me acuerdo ahora no ahora se pone ahí el hombre que me ha cercatado de la nube compay así lo dice la gente pero además mira ¿tú sabes cuándo te das cuenta? cuando entras cuando entras al 245 hay una escultura muy bonita que rememora ese hecho exactamente y cuando tú te pones debajo debajo de esa altura y tú ves a Soto saltando así tú dices caballero bueno date cuenta que 245 mide el aro de baloncesto o menos el aro de baloncesto es un poco más alto lo que mide 244 es el travesaño de abajo del tablero de la portería de fútbol ah el travesaño de la portería de fútbol para que los amigos puedan las redes sociales para comunicarse el caso bueno el bar es 2.45 bar en el caso de nosotros y el caso mío el Facebook es Javier Sotomayor y el caso de mi Instagram es JSS 245 243 como están en las redes ya están activados eso eso no hace falta a nosotros eso lo que no hace falta a nosotros las redes para que nos conozcan a ti yo voy a hacer un beso falso como aquí Javier Sotomayor para ver cuántos seguidores yo tengo tres seguidores nada más y es porque le debo dinero mira vaya a seguir haciendo le pido ahí y te esperamos en el 2.45 eso espero espero que tú en la personalidad tú no puedes estar engañando a ese público que está mirando aquí porque también me han engañado aquí en este programa me han engañado me han prometido 20 cosas bueno después te cuento tranquilo vaya para allá no esté poniendo malo esto por favor oye no es fácil oye Sotomayor no es fácil es que él él trabaja aquí entonces cada vez que viene un artista una personalidad yo le doy la oportunidad de que él conozca porque a él le gusta conocer a las grandes figuras a él le gusta le gusta y le gusta aprender ahí donde tú lo ves él ahora va a buscar información para ver si se puede ganar la mesa en el 2.45 con una botella de chivas 12 si es el primero en responder se la ganó bueno no no es exact y si te pones como te dije ahorita él es capaz de intentar romperte el récord para ganar algo para ganar algo ya eso es lo más difícil bueno oye Sotomayor ¿cómo te has sentido aquí? ¿cómo te sientes? he sentido bien las respuestas han sido fluidas gracias a que tú has ayudado oye es un placer hermano un placer un placer que estés aquí hoy con nosotros y la estés pasando de maravilla estamos en La Habana estamos en tu casa así estamos pronto los amigos del show latino estarán por allá por el 2.45 quieren pasarla súper bien disfrutar de buena música bueno chivas disfrutar de unas pizzas ricas porque el equipo de aquí le encantan las pizzas ellos son fanáticos ahí las hacen muy ricas el show latino espero que se dé un brinco por el 2.45 claro que sigamos oye es un brinco grande grande y alto así que Javier Sotomayor gracias nuevamente por estar ahí con nosotros te deseamos mucha salud mucho éxito éxito que te vayas súper bien con este nuevo sitio que le has brindado a La Habana y a todos los cubanos son las intenciones yo agradecí a todos los trabajadores antes de comenzar el bar y ahora ya igualmente que estamos funcionando por el buen equipo que hemos hecho y creo que gracias a ellos es que hemos tenido la aceptación de muchas personas se han sentido ahí como en casa se han sentido bien tratados el servicio de momento ha sido muy bueno y esperamos que así siga continuando que siga siendo así de esa manera yo siempre desde un principio que yo me reuní con todos ellos que mi expectativa no era de ser el mejor bar de La Habana pero sí estar entre los mejores y creo que lo estamos logrando que bien que bien ah bien Soto Mayor gracias gracias de verdad que sí gracias yo quería estar sentado todo el tiempo yo quería estar sentado todo el tiempo y mira 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 cómo me hace mira cómo me hace gracias por ser tan grande no solamente de estatura sino tan grande como ser humano y como deportista lo mejor del mundo a todos ustedes seguimos en show Latino TV no se vayan porque tenemos mucho más en este programa gracias recuerde que esta sección ha sido patrocinada por Habana Club el RON de Cuba buenas tardes 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 buenas tardes